Yo sigo desde esta ciudad de New York y hoy estoy feliz, contenta, porque cuando uno se encuentra en aguas extranjeras con un compatriota, como que la energía cambia. Y yo hoy voy a conversar con un artista que se ha dado a conocer en la República Dominicana, como ese que logró cambiar el estilo del merengue típico en la República Dominicana, creándole una magia y una chispa que solo él puede hacerlo así. Yo estoy aquí con el dueño del Flow, aquí y allá, ¡Crispy! ¡Qué placer! Todo bien, todo bien, el placer es mío, mi amor. ¿Cuánto frío, Crispy, no? Un poquito, un poquito, tantito nada más. Ya tiene varios días aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿se está buscando, Crispy, su chelito en medio de la pandemia? Sí, sí, estamos empandemiados, estamos bolereando, tenemos nuestro show de cuentos, cantos y muchas vivencias, y viceversa, muchas mentiras también. Así que, gracias a Dios, ya lo hemos llevado por Miami, estuvimos en Boston, estuvimos en Pensilvania, estuvimos en Colérico, en muchísimos lugares ya, y tenemos una agenda bien bonita, la gente sigue llamando, la gente sigue contactando el Flow con su show de bolero, ya que, como tú comprenderás, hay lugares que nada más están abriéndote a las 10 de la noche, y el presupuesto no da para tanta gente, porque la nómina se pone mascarilla. Bueno, qué bueno que Dios te está dando la oportunidad a ti de seguir trabajando. Hay muchos artistas allá en la República Dominicana que se están quejando, porque lamentablemente no se están podiendo hacer fiestas en nuestro país por motivo del COVID-19. Yo quiero que tú me digas qué tú piensas sobre la queja que tienen varios artistas allá, de que algunos políticos están haciendo sus fiestas en silencio, y a ellos no le están permitiendo tocar. ¿Estás de acuerdo tú que el pan sea para todos o para ningunos? Claro, claro, yo creo que debe de haber una solución, para que podamos arrancar a trabajar nosotros, aunque sea con menos público en las discotecas, y ponernos de acuerdo nosotros los artistas con los dueños de discotecas, por lo menos llega a un acuerdo con el presupuesto también, porque si quizás no pueden entrar la cantidad de gente necesaria para poder cubrir la nómina, entonces ya uno tendría que adaptarse a los precios, pero que nos permitan trabajar, ya que los números los manejemos nosotros. Fíjate que no solamente esta pandemia ha dañado el asunto de que ustedes puedan tocar sus fiestas, también muchos artistas se están viendo afectados emocionalmente, dígase un J Balvin, un Anuel AA. ¿Te ha tocado a ti, Crispy, la puerta en algún momento a la depresión? Pero claro, o sea, llega un momento que uno coge tensión, de hecho, lo único que tenemos es esperanza, pero nosotros no sabemos hasta cuándo es, o sea, ya tenemos casi un año en esta situación, y que si Dios quiere dentro de pocos días, que 40 días más, que 25 días, entonces uno como que se hacía la esperanza de que ya íbamos a empezar a trabajar en eso, y en eso y en eso, hasta que yo me desesperé, yo digo, oye, vamos a montar la gira de boleros para Nueva York, vamos a montarla para España, para donde sea, pero vamos a abrirla porque yo soy una máquina de trabajo, yo no puedo durar tanto tiempo porque yo me osido, entonces, por lo menos teniendo sí toda la precaución del mundo, y nos estamos cuidando, pero gracias a Dios no estamos parados, o sea, nos mantenemos trabajando, de hecho, tenemos un tema sonando ahora mismo, un tema navideño, llegó la Navidad 2020, se llama, y gracias a papá Dios, si no me trabajo y ya, seguimos también metidos en el estudio, porque no creo que tampoco estamos parados. De ese nuevo tema y de muchísimo más, vamos a seguir hablando, pero dentro de un restaurante, porque el frío está intenso en esta ciudad de Nueva York. Oye, yo lo aguanto y no aguanto, me siento congelado por ahí. Ya sí, Crispy, seguimos con esta amena conversación, pero ya más calientitos, ¿verdad? Pero claro, claro, porque ya tenía las manos congeladas. Vamos a hablar de la música, quedamos ahí, me dices que creaste un popurrí, de varias canciones conocidas allá en la República Dominicana, en estas fiestas navideñas, cuéntame cómo te surge la idea y el proceso de elaboración. Bueno, yo soy de los que creo que siempre hay que reinventarse, hay que mantenerse haciendo cosas nuevas, y por eso hice ese popurrí navideño, comenzado con unas letras de nostalgia, compuestas por mí, para poder hacerle un intro a esos temas que ya nosotros conocemos desde niños, como lo que es Apalo con ella, y nosotros venimos todos en este día, también tenemos mucha alegría, y aproveché y le metí un poquito de, de, del pavo de Silvio Mora, ya que se convirtió en todo un fenómeno, ya de por vida, ya todos los años, hay que poner el tema de Silvio Mora, llegó el pavo, al cual le, le doy las gracias por cederme los permisos. Mira, sabes que un compañero tuyo, Héctor Acosta, el torito, duró varios años luchando por, tener un puesto político, allá en la República Dominicana, y ya lo ha logrado, es senador, de la provincia Monseñor Noel, como él, del merengue, a la política, quizás podemos ver, a Crispi, en algún momento, en el ámbito político, te gustaría. Todo es posible, pero no me siento preparado, todavía, todo es posible, mientras haya salud y vida, todo es posible, en la tierra, pero, no me siento preparado, yo, lo único que pido es, que, a los demás senadores, me le den el apoyo al torito, a los diputados, que me le den el apoyo al torito, porque yo sé que el torito, si va, a luchar, por el bienestar, no solo, de la clase artística, sino por la, por la clase social baja, Crispi, además de, el mundo artístico, vamos a conocerte, un poquito más a fondo, que hace Crispi, cuando está divirtiéndose, cuál es tu hobby, Crispi? Bueno, mi hobby, siempre es, componer, mi hobby es, tocar los instrumentos, mantenerme, mi vida es la música, lo mío es música, 24 horas, yo, eh, sí puedo, de vez en cuando, salir a caminar, me gusta caminar, pero me gusta caminar, para hacer ejercicios, me gusta, ir al gimnasio, me gusta, eh, jugar dominó, es lo más que puedo hacer, yo después no, no sé de pelota, no sé jugar baquebol, yo no sé jugar nada, pero era Aguilupe por ahí, bueno, yo soy Aguilupe, y eso, yo soy Aguilupe desde chiquitico, compositor, actor, músico, ¿qué otra cosa le falta por hacer a Cris? En realidad, uno lo que quiere siempre es expandirse por el mundo, y bueno, eso es lo que más queremos, me gustaría pegar una producción, pero me gustaría también, como, como un merengue más tranquilo, a veces, yo soy muy jocoso, pero me gustaría un merengue más tranquilo, porque ya después que uno va cumpliendo cierta edad, no es fácil que yo arranque a golpe de barriga en Tarim, porque es un poquito complicado, por eso tengo ya, tengo ya ready mi producción de bachata, estoy esperando el momento oportuno para lanzarla, y estoy preparando mi producción de boleros, para esperar también el momento oportuno, ya que esta pandemia nos barajó los planes a todos los seres humanos, pero ya tengo mucho trabajo hecho, como te decía fuera de cámara, siempre me mantengo trabajando, el que esté en Estados Unidos en este instante, no quiere decir que no me mantengo trabajando, como tengo un tema ahora mismo sonando navideño, estoy preparando algo para enero también. Hablas de esta pausa que ha tenido que hacer todo el mundo, por motivo de esta pandemia, pero dentro de lo negativo, siempre hay algo positivo que debemos de resaltar en Neon, ¿qué te ha enseñado todo este proceso de la pandemia? Bueno, yo a la edad de 8 o 9 años, compré una guitarra, y nunca la tomé en serio, siempre practicaba, siempre sacaba lo fundamental, a veces para hacer los arreglos en la guagua, cuando no teníamos tiempo, para buscar los acordes, compré un piano y lo usaba para hacer los arreglos, pero nunca lo vi como beneficio de yo, acompañarme con mi guitarra, y sacarle beneficio, acompañarme con el piano, y aquí me ha tocado acompañarme con la guitarra, hace un par de días, tenía un compromiso y el pianista no llegó, y tuve que agarrar la guitarra, y acompañarme durante cuatro horas, entonces yo le doy gracias a Dios, porque yo no sabía que yo no sabía tantas canciones en la guitarra, y que yo la sabía tocar, entonces yo veo que todo pasa por algo, y como vi ahorita un mensaje que decía, que todo tómalo como algo de Dios, o sea que Dios es el único que sabe por qué pasan las cosas, mira donde yo estoy en Estados Unidos, viviendo de mi guitarra, lo más lejos yo tenía era que yo iba a vivir de mi guitarra. Hay que saber de todo, aunque a veces de miedo hay que intentarlo, y que bueno que sigues trabajando. Eso es así, eso que tú dices que aunque a veces de miedo, fue obligatorio, o sea fue algo que cuando yo veía, yo tenía un concierto a las 10 de la noche, y eran las 9 y 50, y el pianista no llegaba, y no me importó tener miedo, yo dije, pero yo nunca, ¿cómo yo voy a durar? ¿Cómo voy a durar? Tengo que durar hora y media primero, y después hora y media, ¿cómo yo voy a durar hora y media tocando guitarra, si yo no me sé tantas canciones en la guitarra? ¿Pero lo lograste? Lo logré y de ahí para atrás he seguido. Ya estamos en diciembre, una fecha de unión familiar, donde se siente el aire navideño, primera vez que vas a pasar esta fecha lejos de tu familia, ¿cómo tú te sientes? En 18 años que tengo de carrera, es primera vez que voy a pasar una Navidad sin ellos, pero llega un momento que se vuelve costumbre, porque yo todo el tiempo me la he pasado trabajando, momentos tristes, momentos de felicidad, ya te puedes imaginar, entonces Navidad ha sido uno de los meses que nosotros tocamos más, o sea que casi nunca tengo tiempo de compartir tanto con la familia, para mí no es tan diferente, pero sí me da nostalgia, sí me pongo triste, sí lloro bastante, a veces estoy solo pensando, digo, wow, y yo no voy ni siquiera a compartir con nadie, ahora yo te voy a poner un reto aquí, yo siempre me llevo este cofrecito para mis entrevistas, se llama el cofrecito de la verdad, aquí dentro hay tres preguntas que tú debes responder únicamente con la verdad, ¿aceptas el reto? Dale, dale, total, ya te he involucrado, ¿verdad? Pues mira, cógelo ahí, no te asustes, no te estoy pidiendo matrimonio, para que no te vayas a asustar, ahora vamos a abrirlo, y saca pregunta por pregunta, y vamos a ver, yo te la leo, dice lo siguiente, ¿cuál es el peor chisme que se ha dicho sobre ti? Bueno, el peor chisme que se dio de mí una vez fue que yo era gay, que yo era pareja de Bartolo Colón, vamos a ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? ¿cuál fue la última vez que lloraste y por qué? La más reciente fue hace dos meses en el gimnasio, yo cuando ya entonces se estaba reabriendo otra vez por la pandemia, yo acudí al gimnasio y solo había dos entrenadores y yo solo, entonces el gimnasio es tan grande, me cayó una pesa en la mano, y arranqué a llorar porque no la podía sacar, y yo decía auxilio, y grito, y grito, y la secretaria que me veía pensaba que era relajando que yo estaba, porque entonces con un tututu, una música altísima, y yo le decía auxilio, y le enseñaba que la mano la tenía cogida con la pesa, y oye, yo duré cinco minutos con esa pesa, agarrándome la mano, y fue como si hubiese sido un día entero. Cualquiera llora, señores, en esa forma, así, vamos a ver, la última pregunta, vamos a ver qué dice. Pero aquí, ahora sí es verdad. ¿Eres el hombre que siempre soñaste ser, o cambiarías algo para convertirte en el hombre de tus sueños? Yo le doy gracias a Dios, porque yo desde niño, desde una edad bien temprana, yo cantaba, y gracias a papá Dios lo logramos. Así que, cómo no agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por mí, me siento bendecido, sé que todo lo que me ha sucedido en la vida, es porque Él lo ha permitido. No sé si despedimos esta entrevista, pero lo vamos a hacer de una buena manera. Vámonos bailando, Crispi, el nuevo pupurrito. Pero vámonos bailando. ¡Claro! ¡Qué bueno que llegó la Navidad! ¡Este nuevo día! ¡Cantemos, cantemos! ¡Con mucha alegría! ¡Todos te deseemos! ¡Este nuevo día! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este nuevo día!